Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mi Mundo de Color y hoy por fin os traigo la habitación de Yilin de mi bebé, de esa bebé que a propósito de que el fin de semana pasado estuvimos quitando muchos elementos de esta habitación para adaptarla ya a lo que es la habitación de una niña grande la verdad es que me ha dado muchísima pena, muchísimo sentimiento porque, no sé, no sé, me vais a decir tonta pero yo creo que toda mamá lo siente lo debe de sentir igual, es que es quitar esa cuna esa cuna cama en nuestro caso para poner una cama grande nosotros compramos una cama nido que es una cama normal pero que si tú despliegas la parte de abajo pues sale otra cama pues un poco teniendo en cuenta para cuando vengan sus amigos del cole es que imaginaros, ya estoy teniendo en cuenta de cuando vengan sus amigos del cole pero es que es así así que la verdad es que me dio algo de pena pero me ha dado mucha ilusión porque he visto cómo ha evolucionado esta niña es una niña ya de dos años y poco más y la verdad es que me ha dado ha sido una mezcla de sentimientos me ha dado mucha alegría pero también me ha dado mucho sentimiento y como no me quiero hacer lío os enseño ya la habitación espero que os guste que os pueda servir algo de inspiración y quedaros a ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! os voy a mostrar un poco más todo en detalle las baldas que las compramos en Brico de Pod y las compramos para pintar las pinté como siempre con Chalpein porque me encanta el resultado les apliqué una cera especial para Chalpein y para que fuera pues un poco más fácil de limpiar luego el tren de madera fue nuestra primera compra hace años, años, años cuando nos planteamos cuando algún día seamos padres pues ya tiene su primer juguete y lo compramos en Colombia en una feria de artesanías que había en una ciudad que se llama Manizales y que me quería traer todo porque todo lo que había de trabajos de madera era súper bonito bien, luego está la muñequita una muñequita así más una ratoncita que se lo ponía en el cuco luego por acá arriba está el libro de mis nueve meses que fue con todo lo del embarazo de los mellizos la jirafa Sophie que creo que mi hija es como que de las únicas únicos bebés en el mundo que jamás le interesó la jirafa Sophie esta muñequita pues es la... una muñequita que tengo yo desde súper pequeñita que se llama Polilla y en su momento fue la sensación y llegó a estar de hecho creo que súper agotada en Venezuela y mis padres pues la pillaron en Caracas luego está mi cámara lomográfica y luego está pues este cacharrito con imágenes que se van deslizando y tal está luego la tortuga que la heredamos es de cuerda voy a bajar un poquito solo y bueno la heredamos y la verdad es que suena riquísimo para un cuarto de bebé luego está Minnie, Mickey este proyector que se lo pongo aquí para que no juegue en la cuna y bueno tiene música y todo se lo pongo todas las noches también os hablé de él en el blog porque se lo regalé a una amiga hace años a su bebé y lo ha vuelto a mí y le encantaba y bueno pues luego está esta casa de Peppa Pig que se lo hice para el cumpleaños etiquetas porque estoy estamos en plan de etiquetas que estamos en pegatinas que estamos en el plan de baño de quitar el pañal de Aileen y bueno pues que tiene Aileen en las cómodas primero deciros que no es que organice los armarios y las cómodas para el video no, lo que pasa es que estoy leyendo el método Marie Kondo y la verdad es que me ha funcionado mucho tener todo doblado de esta manera estoy totalmente encantada llevo ya dos meses sé que es muy poco pero llevo dos meses con este sistema y es lo máximo de verdad que es cambia la vida cambia muchísimo la organización de una casa sus bodys manga largas bodys manga cortas tengo muchos sucios que los pongo aquí pero bueno está todo para lavar bueno lentes diademas pijamas que tengo para lavar que aquí también van pijamas y luego pues aquí calcetines calcetines luego aquí medias y leotardos su corona de cumple luego aquí pues está todo lo de la piscina lentes y manguitos y traje de baños gorros bufandas guantes que creo que bueno tendré que hacer su cambio al llegar el momento de hacer el cambio un poncho que le hizo le tejió su yaya pues baberos muselinas y trapitos que viene muy bien sombrero pantalones short luego pues aquí están telas que tengo para la máquina de coser para hacerles vestidos y un bolso que ya tenía que lo está usando ahora a ella y bueno bolsitos y tonteritas de niña luego aquí pues tengo un cesto con música que lo tengo un poco de pisa puerta bandereta axilófono tambor y bueno esto que lo compramos hace poco hace parte de su nueva habitación este perchero y os voy a quitar los detalles estrella la verdad es que es super chulo y lo que estoy haciendo desde que lo tengo es ponerle tres prendas de ropa al día con sus zapatos que haga juego y ella escoge lo que se quiere poner y la verdad es que me ha funcionado bien bueno luego está el armario y vamos a abrir el armario esto es un peluchito que me dio una amiga que es un osito como rezando o así y bueno luego está bueno vestidos conjunticos de pantalón y camisetas y más este creo que os he enseñado en instagram camisas muchas camisetas blusicas es que tengo tengo una buena de ropa para lavar que le estoy tutus faldas jerseys que no los he podido guardar porque no hemos tenido verano hemos tenido realmente más frío que verano con lo cual lo de verano se me va a quedar sin estrenar de hecho tengo mucha ropa que no he podido ponérsela ni la primera vez pensando en el verano como este vestidito pensando en el verano y este que pues que no de hecho ahora mismo la tengo con fiebre con catarro con tos y con de todo neopreno esto que también se lo hice que si queréis os enseño lo sencillo que es de hacer y me ha servido mucho para mantener el orden de las pinzas que no anden rodando zapatos que esto por ahora es lo que le sirve más los que tengo en el perchero lo del fondo es que no me entró en una caja que estoy haciendo de zapatos que ya no le sirven que se quedaron enteros y que bueno que tengo que ver que voy a hacer con ellos y que más tengo pues aquí algunas camisetas más manga largas lo del coche en invierno el saco del coche de invierno con mis guantes esto es el cubrebarrote de la de la cuna el canguro el portabebé los protectores de las tiras del portabebé una vela que huele riquísimo que le huele al armario bien una lámpara que tuve hace tiempo de Hello Kitty y bueno que tengo en esta cabeta de abajo pues en esta cabeta de abajo tengo todo lo que son pañales toallas y tal estoy terminando esto de Dodot y espero no usarlo jamás en mi vida ya os he enseñado también en Instagram todo lo que me ha pasado en calle en plena calle con Dodot que definitivamente desapareció aquí como por el mes de junio no se conseguía Dodot por ningún lado en ningún sitio y para cuando conseguimos en julio Dodot pues como que es que los descontinuaron y volvió a aparecer pero de la peor calidad posible así que esperamos terminar esto y nunca más Dodot no os puedo recomendar creo que os voy a hacer una entrada de los pañales que hemos usado porque esto es no es comprar una marca ni calidad es lo peor y es una pena que dañen los productos y bueno entonces en base a lo que me pasó una mamá en Instagram me dijo que ella le estaba funcionando muy bien los pañales de Mercadona hemos comprado este paquetico pequeño para probar y fenomenal estupendo y continuaremos con ellos entonces bueno lo que me dure lo de los pañales porque ya comenzamos el proceso de quitar pañal los pañales para la piscina toallitos y algunas muestras más de pañales estos de Eroski que en su momento los de su peso la verdad es que también me fue muy bien con ellos así que bueno alguno de los dos usaremos continuamos cierro por aquí y en este armario pues de arriba a abajo tengo una maletica aquí con ropa sin estrenar pero que la tengo muy ahí a mano para no confundirla con la que le sirve para estar reprobando para que no se me quede sin estrenar así que lo saco miro a ver si le sirve y si le sirve pues bueno lo pongo en percha y ya está la burbuja del cochecito luego aquí tengo lo mismo método maricondo tengo las sábanas toallas mantas cobijitas esta que es la mía de cuando era pequeña que mi abuelita me lo hizo eso pues para sacarme del hospital luego aquí tengo pues el libro de familia la cartilla del pediatra aquí las más huellas que le he ido haciendo un día guay que le subí aquí en el canal en la carpeta pues está toda la secografía de los mellizos más álbumes de fotos de embarazo sábanas que le he comprado que ya os enseño sábanas que le he comprado para su nueva habitación porque evidentemente ya no es una cuna sino una cama de 90 así que he tenido que comprar sábanas un poco de juguetes que ya pone ahí y esto que sí sé que se lo controlo mucho pinturas plastilina y espuma de afeitar que lo estamos utilizando para actividades lúdicas con color anti alimenticio una caja con más actividades de bolino box globos en esta cajonera pues no hay nada y bueno chicas pues que más hay aquí pues un rincón que le hice de lectura la capa sueño que también os enseñé en el blog y os voy a acercar en el blog está aquí en el canal está el DIY y bueno a ver pues esto también se lo he hecho yo un poco sus libros así como pequeñitos que ella pueda sentarse cómoda a leer y que no tiene peligro de que los destruya bueno un álbum que hice también con fotografías y tal que también lo suelen hacer en las guarderías y bueno más juguetes este fue el primer móvil que hice de todos que estaba en la habitación de nosotros porque nosotros hicimos colecho un año con ella y la verdad es que es una experiencia estupenda y no tuvimos ningún problema de pasarla tampoco a su habitación y bueno está luego este sofá que es el que utilicé para la lactancia ahora me siento con ella a leer cuentos es me puedo acostar con ella y es súper cómodo no me gusta la tela pero a caballo regalado no se le mira los dientes así que si me lo regalaron muy agradecida y lo he usado muchísimo aquí atrás en esta caja está la silla we're right la sillita we're right que bueno la tengo un poco ahí para que no se me llene un poco de polvo y poder tenerla a mano el bolso de la piscina esta mesa que es la mesa que también la restauré que mi mamá la tiene en un rincón fea pelada sin nada y yo llegué y la pinté estando embarazada pues para eso para ponerla porque me gustaba la altura que la tenía pues eso a mano con la silla esta es su kamakuna y bueno la colcha la compramos en el casco antiguo en una tienda de estos de comercio de calle que hay que apoyar el comercio pequeño o de barrio este es un cuento que ha llegado ahora gracias a Bolino con su mantita que ya os enseñaré Peppa este osito que le iba a tirar pero resulta que ahora ella duerme con él no lo quiere soltar mini y cucú está también estas huellitas es un DIY que os enseñé hace poco aquí en el canal es súper fácil y es es emocionante yo no me canso de ver estas huellas de ella tan pequeñita tan 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 prematurita y la verdad es que ahora verla como está de grande me hace una ilusión y me da una ternura y bueno pues hice este móvil un poco para que me hiciera juego buscando que me hiciera juego con su con su edredor y bueno pues en el blog creo que también está el DIY y creo que la plantilla por si lo queréis hacer y bueno que más tenemos pues está esta caja de juguetes que también lo pinté estando embarazada y la verdad es que también me ha venido muy bien como para tener estos peluches a raya ella le he puesto una cuartita ya llega arrastra mueve se lo lleva a todos lados y bueno le enseño a que lo traiga y lo ponga ahí de nuevo os enseño la luz porque la luz creo que puede ser un buen elemento por si queréis copiar la idea y para ello voy a cerrar la persiana porque si no creo que no vamos a notar mucho realmente como se ve de bonito porque es una tira de led y me gusta y me gusta porque así no prendo la bombilla que ahora mismo en verano también da muchísimo calor pero que sin embargo alumbra lo suficiente para ella pues venir abrir el armario coger qué sé yo abrir la cómoda coger algún peluche se sienta aquí también en el sillón en mi sillón o se tira en la cama a jugar con algún peluche o lo que sea y la verdad es que la luz es preciosa y es sencillamente una tira de led que es adhesiva y mi marido pues lo ha puesto por bueno lo que decimos nosotros rodapiel la verdad es que no me acuerdo muy bien como le dicen aquí en España y nada va conectada a la red eléctrica y ya está entonces esto se lo prendo en la tardecita noche para que ella no tenga que estar encendiendo bombillas ni lámparas ni nada y ya está y a la hora de dormir lo que hago es que le hemos comprado esta lamparita de Leroy Merlin es una lamparita muy bonita es de bajo consumo y es la que se queda toda la noche encendida pues para que para que veáis lo que alumbra la habitación bueno es que también es de día y por más que cierro la persiana es la que se queda encendida durante toda la noche hasta la mañana que despierta voy a abrir la persiana grabar y pues nada chicas es un poco os enseño a las sabanitas que he comprado para rebajas me vais a perdonar el movimiento pero es que claro llevo la cámara en la mano y me entré una mano a enseñar las cosas y esto pues esta es la sabana encimera que hemos decidido que como la pared es rosa y los muebles son blancos pues que meten un poco de gris es un gris además que nos ha gustado mucho después yo os acerco un poco más es un gris muy bonito lo mismo que hemos decidido que en lugar de cobija ponerle nórdico así que estamos en búsqueda de un relleno nórdico que ojalá sea más bien cuatro estaciones y estos son almohadones que le he hecho yo a la coneja y bueno pues ya veis un poco la tela del relleno hemos aprovechado un poco las rebajas también dos sabanas o sea he comprado ya todas las bajeras esta sabana bajera son ratoncitos muy bonitos he comprado también una bajera rosa y otra de ratoncitos también pero como grises y esta esta funda de almohada de elefantes porque aún no le he cambiado las fundas así que creo que perdón no he cambiado de almohada así que creo que continuará con su almohadita y así que le he comprado otra funda más aquí está este joyerito que también se lo he hecho en trapillo y pues aquí están todos sus pulseritas y juega se las pone y vuelve y las coloca allí y nada no siendo más está en la habitación de la peque muchos elementos como os he dicho he hecho los DIY y los he compartido en el blog y aquí en el canal la verdad es que ha sido un cambio ha sufrido muchos cambios porque era una habitación que iba a ser para mellizos ahora fue solo para la peque y cuando nos enteramos de que era solo la peque pues ya fue cuando empezamos a pintar y adaptarla a lo que iba a ser la habitación de una niña la verdad es que queríamos muebles que fueran de madera madera muebles sí pesados muebles de madera que fueron resistentes que aunque pasaran los años se iban a mantener y bueno pues y bueno pues espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración es la habitación que nosotros queríamos es no queríamos la verdad tantas cosas queríamos una habitación en el que ella se relajara jugara sí en el que ella se relajara en el que ella jugara y poco más quería pediros disculpas que la semana pasada no he podido subir el video pero como veis he estado la verdad hemos estado la verdad bastante enfermos la verdad es que para nada presentables para ponernos frente a la cámara era la frente a la cámara todavía me queda uy todavía estoy muy constipada me cuesta todavía hablar un poco pero nada vamos mejorando y antes de hacer el cambio pues hicimos este video para poder compartir ahora lo que será la nueva habitación de ella espero que os guste de nuevo y un beso enorme y nos vemos en el próximo video adiós dale un beso a la cámara aquí aquí tienes que dar el besito aquí mua